El 5 de febrero de 2023, los ecuatorianos volveremos a las urnas para elegir prefectos y vice-prefectos, alcaldes, concejales urbanos y rurales, miembros de las juntas parroquiales, rurales e integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para el periodo 2023-2027. Este 23 de mayo, el Pleno del Consejo Nacional Electoral aprobó en el país los informes de 276 nuevas organizaciones políticas que están habilitadas para las elecciones 2023. Son 17 las organizaciones o partidos políticos que podrán presentar candidaturas a nivel nacional. La gama identifica a partidos y movimientos tradicionales y otros desconocidos, pero que entrarán a las próximas líderes electorales. A estas organizaciones con cobertura nacional se suman las provinciales. En el caso específico de la provincia de la Zoy están el Movimiento Participa Democracia Radical, lista 62, Movimiento Igualdad, lista 82 y Movimiento Nueva Generación, lista 100. Además, existen 13 agrupaciones cantonales. En el caso de Girón está habilitado el fundado por el exalcalde Jorge Duque, Movimiento Unidad, Progreso y Democracia. Y tres movimientos parroquiales en la Zoy forman el amplio listado de opciones alternativas que podrían presentar candidaturas en los próximos meses con miras a las elecciones del próximo año. Dicho de otra forma, en la Zoy podrían inscribirse 20 candidaturas a prefectos y viceprefectos. En Girón, 21 organizaciones están en su pleno derecho de presentar aspirantes a alcaldes y concejales y miembros de las juntas parroquiales rurales. Claro está que ello dependerá además de las alianzas que se podrían dar. El país se ha caracterizado en los últimos años por tener un elevado número de presidenciables que incluye una serie de candidatos que obtienen mínimas votaciones. Son postulados por partidos que, aunque logran todos los requisitos para participar, no logran captar al electorado. El aumento en el número de organizaciones políticas nacionales responde a que crear una es relativamente fácil. Y aunque mantenerla debería ser difícil, parecería que no lo es. Para crear un partido o movimiento es necesario presentar las firmas correspondientes al 1.5% del padrón electoral vigente a la fecha. Esto es, al 2020, en el Ecuador con 196.900 firmas, se puede inscribir un movimiento político. En Girón, existen 15.223 electores, lo que significa que con 228 firmas se pueden inscribir o mantener un movimiento político. En Azuay, no se habilitaron nuevos partidos ni movimientos políticos. Sin embargo, están pendientes de aprobación 11 nuevas organizaciones políticas de carácter cantonal que pretenden habilitarse, aunque ya no podrían participar para las elecciones seccionales del 2023.